¿Puedo hacer silencio? Atendiendo, porque ellos no tienen micrófono para que puedan apreciar aquí en el callativo. Gracias. Buenos días. El grupo de primer grado de Missy Dicen Nation, como parte del currículo de la clase de español, presenta la obra El secreto de Silvina. Esperamos que la disfruten. El secreto de Silvina. Silvina era una gotita de agua, muy simpática y muy juguetona. Pobrecita, no. Soy una gotita de agua, sola y aburrida. No tengo cualquier lugar. Voy a ver si el lugar lo divertí. Silvina sale al campo, brincando por todos lados. De repente, se para mirando a su alrededor. Dice... ¡Mira, cómo se echa tan seca! Está toda cubierta de colores. Debe ser porque está haciendo mucho calor. Voy a ayudarnos. ¡Maíz, maíz, despierta! ¿Qué es esto? Estábamos soñando con un gran aguacero y nos sentimos el... ¿Quién nos despertó? ¿Qué es esto? Yo, Silvina, la gotita de agua. Vengo a ayudarnos. Una gotita tan chiquita. No nos hace. ¡Ja! ¿Qué es ese ruido? Estábamos soñando que salía de por la un lago y no teníamos... Una gotita tan chiquita. No nos hacen reír. ¡Ja, ja, ja! Esta gotita tiene la culpa. Quiere ayudarnos a todos nosotros. Esta gotita tiene la culpa. ¿Quién nos hace reír? ¡Ja, ja, ja! ¡Vete, vete, vete! Silvina empieza a caminar muy triste. De momento, aparece en el medio del campo el polvo. ¡Ja, ja! ¡Mira lo grande que soy! Subo todas las hojas que hay por aquí. ¡Tú solo eres una matita de agua! El polvo empuja a Silvina y llega con más fuerza el calor. ¡Y tú! ¿Quién puede dar contra el ejército fuerte? ¡Si no te voy a frecar! El calor con toda su fuerza empuja a Silvina. ¡Todos tienen razón! Siempre nos ayudan pequeñitos contra el polvo y el calor. Silvina, muy triste, va recorriendo todo el campo y se acerca a observar unos árboles. Necesitamos agua fresca para producir frutas y nutritivas frutas para todos estos niños. Solo el calentamiento de agua nos puede ayudar. Para vernos muy hermosas. Sin agua no podemos producir vitamina C. Tan importante para nuestros hielos y nuestros hielos de todos estos niños. ¡Todo el agua puede hacernos nadurar! Y así poder estar sabrosos y jugosos. ¡Mis llamas están muy secas! ¡Todos necesitamos agua! ¡Y la única que nos puede ayudar es Silvina! Silvina empieza a llorar y en esto llega a la tierra y llama a Silvina. ¡Silvina, Silvina! ¡Soy la tierra y estoy muy bien! ¡Y he visto muchas cosas! Ven, acércate que te diré un secreto y te diré cómo puedes ayudar. Silvina, escucha el secreto. Y corre hacia su casa. Entra y despierta a sus hermanas que están durmiendo placidamente. ¡Hermanitas, hermanitas! ¡Necesito que todas me ayuden! Las plantas y los árboles del campo se están muriendo con falta de agua. Tenemos que llevarles agua entre todas. ¡Ay, estoy cansada! ¡No hagan ruido! ¡Vayan ustedes solas! Silvina es nuestra hermana mayor. ¡Tenemos que ayudarla! ¡No la podemos dejar sola! ¡Todavía estoy media dormida! ¿A dónde tenemos que ir? ¡A mojar el campo! ¡Vente que me tiene que dar una cabeza en su cobro! Una de las cotitas se acerca a su hermana, que sigue durmiendo placidamente. ¡Levántense, levántense! ¡Todas tenemos que colaborar! Para ayudar a que el campo vuelva a vivir. Debemos entrar en tantas sesiones que necesitan los alimentos que hay en el campo. Silvina sola no puede, pero entre todas podemos formar una nube y empezar a caer todas juntas en el campo. Muy alegres salen todas juntas formando una nube. Y van cayendo sobre los árboles y plantas con la alegría de todos. El polvo y el calor se van asustados. El polvo y el calor se van asustados. ¡Venga! 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 ¿No se sienten todos? Gracias, Cristina, por el trabajo de los tanques de trato. Yo solo quería ayudarle y realmente no era difícil. Pero mía, mis hermanos, que aquí todos venimos con la sequía, pero ¿cuál fácil es lo que se fue toda la Tierra? Bueno, la Tierra me dio que con los poderes todos los peritos, que me transformaron en mi espina. El poder de la unidad puede transformar la Tierra. El agua es un recurso natural muy importante y necesario para la vida. Solo debemos conservarla y cuidarla. Colorín colorado, esta obra se ha acabado. Ahora presentaremos a los actores. Los granos de maíz, Luis Andrés Díaz y Gustavo Rivera. La yuca, Diego Ignacio Ramírez. Los frijoles, Daniela López y Tala Lorenzo. La guayaba, Verónica Larroza. El tomate, Javier Álvarez. El mango, Adriana Hernández. La piña, Mariana Pou. Los árboles, los árboles, los árboles de Flamboyán. Eugenio Ibarra y Julián González. El polvo, Diego Andrés Marírez. El polvo, Diego Andrés Marírez. El caro, Alejandro Paso. La fiestra, Viviana Cueva. Las gotas, Azalia Pereira. El marido, Jesús. La fiesta, Viviana Cueva. La fiesta, Viviana Cueva. La fiesta, Viviana Cueva. La gotita, Silvina. La fiesta, Isabel Ferdinand. Y nuestra grabadora, Juan de Sofía Cajacé. Pues estos chicos lo hicieron muy bien. Gracias a todos los papás por cobrar. Con estos disfraces tan hermosos. Así es que vamos a esperar que los niños pequeños salgan. Para que entonces sus papás les puedan tomar fotos. Recuerden que se tienen que quedar aquí abajo. No pueden subir. ¿Ok? Así es que vamos a esperar a que los niñitos de los otros salones salgan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!